El pueblo unido jamás será vencido. De esta manera, funcionarios del Hospital Escalante Pradilla y del Área de Salud de la Caja Costaricense Seguro Social se sumaron un día más a las manifestaciones de huelga nacional. En el caso de Pérez Celedón, este jueves se cumple el tercer día de movimiento en contra de la Ley 21.097 de Servicios Esenciales, Ley 21.049 conocida como Mordaza y la Ley del Emplejo Público. Estamos con los compañeros de farmacia, laboratorio, lavandería, nutrición y todos en conjunto apoyando este movimiento que ya es un movimiento social en pro del pueblo aunque cueste entenderlo, es en pro del pueblo. PEC Salud hizo el llamado a huelga de hoy y mañana a nivel nacional e igual estábamos amparados en ese mismo llamado aquí a nivel local a partir del martes pasado. ¿Ustedes tienen más días de estar unidos al movimiento en comparación con San José que ha estado prácticamente hoy? Correcto, correcto. PEC Salud hizo el llamado nacional hoy y mañana y nosotros como Sintaf igual estamos perteneciendo al sindicato, perdón, a la federación empezamos el martes pasado. Igual si así fuera terminaríamos mañana y estaríamos en esa pausa esperando ver qué es lo que vamos a continuar en el movimiento en las próximas semanas. Ya que SINAE se sumó y UNDECA, también varios compañeros de autoridades de enfermería y igual ATAPS de parte de enfermería se sumaron a la manifestación y parece que mañana algunos también se van a seguir sumando. ¿Qué áreas se han sumado en este caso? ¿Qué departamento? Tengo entendido que General Viejo, hay una compañera de Pavones y el vacunatorio también y de La Palma también. Son técnicos de farmacia, auxiliares de enfermería y ATAPS creo que son los que hay ahorita, que tengo informado de eso. ¿Mañana van a continuar entonces? Mañana, a nivel de FEDSALUD, que son los nueve sindicatos, el llamado es para hoy y mañana. A nivel UNDECA y SINAE, el llamado solo es para hoy, ese paro, para dar la información y todo eso. A nivel de FEDSALUD, a nivel nacional, sí es hoy y mañana. ¿Ustedes van a continuar mañana también? Mañana vamos a estar reunidos igual, dándole información y evacuando las dudas de muchos compañeros porque, como nos han tildado, digamos, que son unos vagos o que están ahí perdiendo el tiempo y no, todo lo contrario, más bien, nos estamos informando, estamos diciendo los proyectos de ley que hay ahorita en la Asamblea Legislativa, cuáles son los artículos que se están trabajando y también qué es lo que se está negociando con esos proyectos de ley. Por ello, servicios como farmacia y laboratorio continúan siendo los más afectados hacia los usuarios en el caso del hospital. Se esperaría este viernes continuar en la huelga. ¡Gracias!